Y nos tenemos que comunicar lo más posible, que aprovechar todas estas nuevas tecnologías y bien, pues acá estamos cuando necesite. De repente va a tardar un poquito más de lo que era antes, por supuesto, pero estamos en lo mismo. Les traje una presentación para mostrarles un poco lo que tenemos disponible para ustedes. Les voy a inmediatamente compartir para que lo vayamos viendo. Acá, como ven ustedes, el título de la presentación es Conversemos sobre plagio, uso de citas, estrategias de búsqueda y recursos de información. Súper amplio si ustedes lo ven, pero vamos a tratar de hacerlo lo menos árido y lo más agradable posible. En cualquier minuto que ustedes necesiten, por favor me paran y me preguntan. Es la idea. Partamos. ¿Qué objetivos tenemos con esto? Darles a conocer un poco la ley de lo que es el derecho de autor, aclarar un poco el concepto de plagio y cómo lo podemos evitar, explicar que hay diferencias entre lo que es una cita y una referencia bibliográfica, que no está nada de claro por el momento, y citar y referenciar con las normas APA. ¿APA por qué? Porque son hoy día las que más se están utilizando. Eso no significa que pueda ser la única que utilicen, pero es la que se está usando más. De hecho, yo tengo un documento que es como una pequeña resumen que se los voy a dejar, se los voy a enviar también para que ustedes lo puedan tener y puedan, digamos, consultarlo cuando lo requieran. ¿Qué es el plagio? El plagio, no es cierto, es hacerse pasar como autor de algo cuando yo no tuve nada que ver con esto. Ese es un delito. Recuerden siempre que no podemos plagiar, no podemos tomar las ideas de otro para nosotros mismos. Les voy a contar una historia, una historia real de un alumno de la Universidad de Chile. Él estudió, Rodrigo Ñuñez, obtuvo su grado de licenciado y magíster en Historia. Hizo una tesis de doctorado que fue una copia de un libro que se llama La Revolución Empresarial Chilena de Cecilia Montero. Plagió durante 11 años. Entre medio de todo esto, él se fue a trabajar a una universidad en México. Publicó muchos autores, perdón, muchos artículos y libros. Expuso en muchos congresos, en seminarios. En total, al menos 20 investigadores fueron afectados. ¿A qué se refieren con fueron afectados? Cuando tú citas a un plagiador, ¿no es cierto? Finalmente tú también compartes un poco la falta de ética que tuvo este personaje. Este es un claso súper real que existe y que está en la tercera. ¿Qué le pasó a este caballero? Un día para otro se dieron cuenta de todos sus plagios. Lo echaron de la universidad en la que estaba trabajando. Finalmente le quitaron su título y sus grados de magíster y de doctorado y de todo. Y quedó como un simple mortal. ¿Todo? ¿Por qué? Porque no citó. Que es la forma más sencilla. ¿Cómo surge el concepto de plagio? El concepto de plagio, ¿no es cierto? Viene de una ley que se llama la propiedad, ley de propiedad intelectual. Esta ley de propiedad intelectual se divide en dos. Uno que sería la ley de propiedad industrial y otra que es la ley de derecho a autor. La ley de propiedad industrial, ¿no es cierto? Es de la INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Y la ley de derecho a autor, la CELDIBAN, que es la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. La ley de propiedad que abarca es la industrial. Tenemos patentes de invención, marcas de fábricas, dibujos, modelos, todo ese tipo de cosas que son exclusivamente para lo que es la industria. Y en cuanto a lo que es derecho de autor, tenemos las obras literarias, musicales, obras artísticas, fotografías, audiovisuales, software. Y por supuesto que en esto caben también todo lo que son los papers académicos de investigación. La ley de derecho a autor se encarga de proteger las obras artísticas y literarias. O sea, que el autor tiene un derecho sobre ella y puede ejercer ese derecho frente a cualquier persona y ante la ley. Las normas que regulan la protección abarcan facetas morales y patrimoniales. ¿A qué me refiero con esto? Los derechos morales son aquellos en los cuales nosotros reconocemos al autor de una obra. Y los patrimoniales consisten en que nosotros utilizamos esa obra, ya sea para publicar, reproducir, adaptar. Pero también hay un pago entre medio. ¿Por qué? Porque de una manera u otra no puede ser posible que esa persona hizo un documento, hizo un libro y esto quedó así nomás. Es lo que le llamamos el copyright. Uno tiene que pagar por el uso de los ideales de otros. ¿Cuánto duran los derechos morales? ¿Alguien sabe de ustedes? ¿Se les ocurre? ¿Alguno en línea? ¿Alguno en línea? ¿No? Yo estoy en línea pero no se me ocurre. No se me ocurre. Bueno, les cuento. Los derechos morales son perpetuos de toda la vida. Yo toda la vida debo reconocer que hay un autor X que escribió tal y tal documento. Siempre. Y en cuanto a los derechos patrimoniales se refieren, ¿no es cierto?, a toda la vida del autor más 70 años después de que se murió acá en Chile. Hay otros países que es diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de, no sé, un autor muy antiguo nuestro, después de 70 años ya ese material queda libre, digamos, de este derecho de copyright. Los 70 años después del post-mortem, digamos, después que murió el autor, los derechos son cobrados por su familia, por sus herederos. Esa es la ley de propiedad de derecho de autor en Chile. Ahora, vamos a lo que es plagio, obviamente, tal. ¿Qué pasa con el plagio? Hay varios tipos de plagio. El plagio simple. El típico que usábamos todos, ¿no es cierto?, el copy-paste. O sea, yo agarro, ¿no es cierto?, copio un pedacito de algo y lo pongo en mi documento. Ese es un plagio súper simple que nosotros lo encontramos que no tiene nada de malo. Pues sí, una falta bastante grave. Después hay un plagio inteligente y eso es cuando nos creemos que ya somos lo máximo de brillante. ¿Y qué hacemos nosotros? Simulamos este plagio. Entonces, leemos lo que quiso decir el otro y un poquito le ponemos palabritas nuevas. Pero, ¿qué es lo que igual nosotros utilizamos? La idea de ese autor. Sin citarlo. Ese es el problema. Entonces, ¿bajo qué circunstancias, desde aquí, se puede utilizar una obra sin infringir el derecho? Citándolo. O sea, dándole, ¿no es cierto?, los derechos morales que él necesita. Diciendo que la idea es del periquito los patentes. ¿Se entiende? Esto es re importante también. Nosotros hablamos de citas y de referencias bibliográficas como que son lo mismo. Y son bien diferentes. ¿Alguien sabe en qué se diferencia? ¿No? Paulina, tú hiciste un curso conmigo. ¿Cómo que no? Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. No, pero, ¿podría decir algo? O sea, sí, antes de que... O sea, yo pensaría que una cita es como cuando uno saca algo directamente desde otro texto. En cambio, una referencia es más como quizás alguna idea de algún texto más que algo textual. Bueno, la parte primera de la cita está bien lo que dijiste. En la referencia no. Yo te voy a mostrar la diferencia porque es súper, es súper, es bien diferente. La cita, tal como dijiste tú, es una transcripción, ya sea parcial o un parafraseo. Parafraseo en qué sentido, ¿no es cierto? Yo tomé la idea y la puse con mis palabras. Pero te debo acompañar siempre con la mención de la fuente donde yo lo vi. ¿Dónde saqué esa información? En este ejemplo dice, claro, el autor de la información que yo saqué es Keynes, del año 94, ¿no es cierto? Y yo lo saqué de la página 122. Yo cité de dónde tomé la idea. En cambio, una referencia es simple y sencillamente lo que nosotros le llamamos bibliografía. ¿Se acuerdan? Que va al final normalmente de los libros o al final de un trabajo que uno hace. ¿Y qué es la idea? Es un conjunto de datos que lo único que nosotros nos facilita es poder llegar al documento fuente base. O sea, llegar al artículo que se consultó, que fue el de Keynes que nosotros citamos, en que en la bibliografía me dice que el libro de Keynes se llamaba Teoría General de la Ocupación del Interés y del Dinero. Esa es la diferencia entre una cita y una referencia. ¿Les quedó claro? Bien, Paulina. Ahora vamos a ver los tipos de citas. Cuando ustedes estén escribiendo, ¿no es cierto?, el documento final, o cualquier documento que vayan a presentar dentro de las investigaciones que van a hacer, tienen que tener claro que para poder citar también hay ciertos protocolos. Bueno, no es tan simple. Si yo quiero citar en forma destacada, son aquellas que yo escribo lo mismo que dijo el otro autor, por ejemplo, pero en una extensión de no más allá, de más allá de 40 palabras. ¿En qué sentido? Son citas, acuérdense, son citas textuales, en la cual yo puedo, ¿no es cierto?, indicar, como aquí dicen en el ejemplo, ¿no es cierto?, que el autor tanto, tanto, Keynes, que habíamos visto en el año 94, afirma y puedo copiar completo lo que yo quiero decir. Y eso, idealmente, que ya eso sería lo máximo, poner la página donde yo obtuve la información. Estas son las citas, recuerden que esto después se va a reflejar en la bibliografía al final, ¿no es cierto?, en la cual va a decir, ¿no es cierto?, que el documento de Keynes que yo cité, ¿no es cierto?, del año 94, tiene un título tal y, ¿no es cierto?, y está editado en tal parte. ¿Se recuerdan? Segunda forma, son citas integradas. Esta es más directa, también son citas textuales y son cortitas. Y tú las presentas, ¿no es cierto?, dentro del documento que estás escribiendo. Puedes tener, puedes darle énfasis al texto o énfasis al autor. ¿A qué se refiere esto? A que yo primero puedo poner todo el texto que yo quiero, ¿no es cierto?, incluir en mi documento, ¿no es cierto?, y después puedo poner el autor, el año y la página, si es que la tengo, o bien puedo hacerlo al revés, poner que el autor tanto en tal año afirma que tal cosa, pongo lo que quiero y pongo la página donde aparece. Da lo mismo. O sea, la forma en que lo hagan da exactamente lo mismo siempre y cuando ustedes citen, siempre y cuando ustedes indiquen que no es idea propia. Porque eso iría en contra de lo que estábamos hablando del derecho a autor. Y la otra, ¿no es cierto?, es lo mismo. Yo puedo leer un documento completo, pero no todo el documento me va a servir, sino que son ideas que este documento me va a tratar. Y eso yo lo pongo en mis palabras. No es necesario que sea todo en palabras textuales. Entonces puedo decir que el autor tanto, tanto, en tal año, sostiene que ta, 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 ta. ¿Ok? Ahora, lógicamente, si yo lo tomo de un documento completo, no puedo poner la paginación. Porque sería una cosa bastante más larga. Pero esa es la idea. Y hay otro tipo de citas que se utiliza mucho, mucho, mucho en el área científica, que es las citas de citas. Por ejemplo, hay un autor, en este caso, que es el señor Steiner, ¿no es cierto?, en el año 91, que puso una teoría, puso una idea. Esta idea de Steiner, yo la leí en una publicación del Chernyskowski del año 93. ¿Cómo cito en este caso? Así. Yo pongo, ¿no es cierto?, las frases que yo quiero incluir, entre cremillas, hasta Steiner, del año 91, pero cito que yo lo vi en Chernyskowski y otro. ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy diciendo es que yo no leí a Steiner, yo leí a Chernyskowski. Ahora, si yo soy súper duche, súper inteligente, y me puedo conseguir el de Steiner, mejor todavía. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué hago yo? Cito exclusivamente a Steiner del 91. Pero eso se usa mucho. Por ejemplo, todo lo que ha pasado, no sé, por ejemplo, con Einstein. Einstein ya no puede escribir él, pero muchos autores lo citan. Entonces, una cita de citas. Porque hay una Astoretti que dice algo, de alguna idea, que está tomada de alguno de los libros de Einstein. ¿Estamos de acuerdo, Ted? Sí, vamos. Referencias bibliográficas. Esto es la, acuérdense, la bibliografía. Esto lo vamos a pasar rapidito, porque yo creo que más de alguno ya esto lo tiene más clarito. Acá es muy claro. Por ejemplo, las referencias del libro. ¿Cómo se hacen en APA? Es el apellido del primer autor, coma, las iniciales, coma, y, o el signo Ansperger, si es en inglés, es el apellido del segundo autor, las iniciales, entre paréntesis, el año del libro, punto, el título del libro en cursiva, el lugar y la editorial. Ahí hay un ejemplo, Goleman, ¿no es cierto?, de, del año 2008, inteligencia emocional, Barcelona, el 14. Si tenemos dos autores, le ponen el I, o el Ansperger, si es en inglés el título. Y si son tres, son, perdón, si son más de seis autores, pongo los primeros seis, tres puntitos y el último. Así que asegúrense siempre, y eso se los digo yo siempre a todos, de estar entre los seis primeros o ser el último, para que aparezcan. Porque si no, van a guiar por ahí. Pero esa es la forma. Esto yo se los voy a dar todo en un resumen, porque no se van a tener que acordar de esto. Pero les voy a mostrar lo más importante. Después, el artículo presentado en Congreso. Lo mismo, el apellido del autor, el del otro autor del, ¿cómo se llama?, del paper. El mes y el año del Congreso. ¿Por qué mes y año? Porque los congresos, ¿no es cierto?, se van dando con una periodicidad. Una vez al año, cada dos años, o dos veces al año. Entonces, es importante poner el mes del Congreso y el año. El título del artículo y el, ¿no es cierto?, el apellido del presidente. En realidad, lo que más se usa aquí son los sponsors. O sea, ¿quiénes son los responsables? Normalmente es una universidad o es un editor. El título del libro, porque muchas veces los congresos aparecen con un título diferente al Congreso. Dos puntos, título del Congreso en cursiva. Las páginas que dentro del Congreso, ¿no es cierto?, ocupa el documento, el lugar y la editorial. Recuerden, además, que hoy en día casi todo el material está de alguna manera en formato digital. Por lo tanto, esta parte de paginación se cambia, digamos, por la URL del documento. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Artículo de revista. Lo mismo, el apellido de los autores, ¿no es cierto?, el mes y el año de la revista. ¿Por qué? Porque las revistas también se publican con una periodicidad. Normalmente son mensuales. Entonces, el mes de la publicación, el año, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, el volumen, el número entre paréntesis y las páginas. Acá tenemos un ejemplo, súper fácil, y esto es una revista online. Y se dan cuenta que yo la dejé hasta ahí nomás, porque yo no tengo paginación. Entonces, ¿qué pongo? Pongo el URL de donde yo lo extraje. Que puede ser una base de datos, o como en este caso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, una institución. Referencias bibliográficas ahora de tesis, que también son bastante usadas. Lo mismo, el apellido del autor, ¿no es cierto?, el año, el título de la tesis en cursiva. ¿Tesis de qué? De pedigrado, de, acá le llamamos magíster, ¿no es cierto?, o doctoral. La universidad, el lugar, y acá, si es electrónica, se pone recuperado, y el nombre de la base de datos, o el enlace de datos. Tal como dice aquí, recuperado, HTTP, repositorio de la Universidad de Chile. Y una empresa, ¿no es cierto?, voy a poner el autor, el año, el título, tesis de grado, ¿no es cierto?, y la Universidad de Chile. Libros electrónicos, exactamente igual que el libro que vimos antes, salvo, ¿no es cierto?, que no le ponemos la editorial ni nada, ponemos directamente de donde lo recuperamos. En este caso, ¿no es cierto?, HTTP, libros.uchilio.cl, porque este es un libro que está dentro de, de los libros que la universidad tiene como, como electrónico. Las tablas, esto también es bien importante para su trabajo. Normalmente uno ve tablas en algún lugar, ¿no es cierto?, y las incluyes dentro del, del informe que va a entregar. Bueno, las, las tablas también hay que citarlas y referenciarlas. ¿Por qué? Porque tampoco son de ustedes, salvo que sea elaboración propia, como en este caso. Si yo cito, ¿no es cierto?, y fui yo quien hizo la tabla, le pongo elaboración propia. Pero si lo saqué de algún lugar, tengo que poner el autor, ¿cierto?, y el año. Y en referencia, ¿no es cierto?, al fondo, en el último, la bibliografía, pongo la referencia completa del documento de donde yo saqué la tabla. O sea, venía, ¿no es cierto?, la tabla se llama tanto, tanto, y lo recuperé de tal y tal parte. ¿Quedó más o menos claro? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Clarísimo. Mira, cualquier cosa me avisan, por favor. Perdón, me, me adelante. Ahí sí. Ahora vamos a ver un poco cómo, cómo busco, cómo tengo que hacer para buscar y los recursos que la universidad tiene disponibles. Esta cosa es súper importante. ¿Qué buscamos con eso? Que ustedes, de alguna manera, ¿no es cierto?, puedan entender cómo formular estrategias de búsqueda y cómo pueden utilizar los recursos. ¿Qué vamos a ver? Estrategias de búsqueda, los recursos de información que tenemos disponibles, las bases de datos, y lo más importante, porque sin esto no hacen nada, es la conectividad a través de la cuenta pasaporte que cada alumno de la Universidad de Chile, ya sea de pregrado o de posgrado, tiene activada. Como primera parte dentro de lo que son los criterios que se van a considerar para poder hacer una búsqueda, es determinar qué vamos a investigar. Lo primero, no es cierto, es que en el caso de ustedes pueden hacer una investigación por, ¿cómo se llama?, por interés propio o porque alguien se los pide. Tengo que elaborar preguntas para responder qué quiero yo conseguir con la investigación, qué quiero yo aclararme. Escoger las palabras claves, las keywords que todo el mundo habla tanto, ¿no es cierto?, que van a representar mejor la búsqueda que yo quiero hacer. O sea, ¿cuáles son aquellos términos, no es cierto?, que van a reflejar lo que yo quiero buscar. Aquí, y aquí me gustaría que ustedes lo vieran un poco, dice, evaluación económica de un proyecto de generación eléctrica mediante el uso de grupo, grupos, perdón, el octrógeno de respaldo y, no puedo leer, estoy con esto, y, ah, y emergencia. ¿Qué palabras ustedes buscarían para encontrar esa información? ¿Alguno me puede decir algo? ¿Se les ocurre? Nada. Quizá mírenle una sugerencia a alguno de los que ya, no sé si los nuevos o los menos nuevos, podrían contar el tema en que ellos están trabajando y qué experiencia tienen en hacer este tipo de búsqueda y qué tan exitosa o no ha sido esa búsqueda como sugerencia. No sé si alguien quiere compartir de nuestros estudiantes. Paulina, por ejemplo. No tengo tema de tesis todavía, así que no... Ya, entonces alguien que tenga el tema de tesis. O que no, o que sirva el tema, porque de hecho estas búsquedas debería ayudarlos a definir los temas de tesis, pero seguramente, Paulina, tú, no sé, van a ver palabras claves, no sé, recursos hídricos, por ejemplo, o... No sé. ¿Mudos? ¿Alguien que tenga alguna idea o que pueda compartir algunas palabras tales de su tema? Porque, claro, lo que está mostrando ahí, me imagino, Mirela, es el nombre de un trabajo ya hecho. Claro. Claro. Realmente muchos de los que están acá no tienen ese... el tema ni el título, digamos. Yo lo que les estoy planteando, ¿no es cierto?, es que yo les doy este tema para que busquen. La evaluación económica de un proyecto de generación eléctrica mediante el uso de grupos electrónicos de respaldo de emergencia. ¿Qué piensan ellos en tres o cuatro palabras o dos palabras podrían encontrar información sobre eso? De lo mismo el tema. La idea es cómo yo puedo saber de una frase o de un tema, como tú estás diciendo, cuáles son aquellas palabras, ¿no es cierto?, que van a poder representar la temática que yo quiero buscar. ¿No es? Sí, o sea, yo partiría quizás por el primer concepto como de evaluación económica, que es como, qué es lo que quiero hacer yo, o sea, independiente de lo que se trata del proyecto, como que quiero hacer una evaluación económica. Correctísimo. Y esa es la primera parte. Justamente, una evaluación económica o un estudio de factibilidad. Cualquiera de las dos cosas me podría servir. Estupendo. ¿Qué otra cosa creen ustedes que es importante? Estoy por ahí. Estoy alguna cosita. Por aquí. Podría ser. Por aquí. Podría ser. Ya. Vamos a seguir por eso. Producción de energía eléctrica o generación de energía eléctrica, ¿cierto? Y como último, grupo de electrógenos. Y ninguno de los que estamos aquí tenemos ideas sobre el tema, pero sacamos palabras, ¿no es cierto?, que podrían ayudarnos a encontrar. Esa es la idea de escoger las palabras claves para. Independiente de que nosotros sepamos o no sepamos el tema al que vamos a buscar. Porque se supone que con la investigación nos vamos a ir, ¿no es cierto?, familiarizando con ello. ¿Estamos de acuerdo? Lo que viene ahora es súper importante. Cuando yo me pongo a hacer una investigación, ¿no es cierto?, hay varias cosas que se me olvida hacer. Primero, identificar cuáles serían las fuentes de información donde yo puedo buscar. En otras palabras, ¿qué recursos tengo para poder buscar información? Esto, nunca se olviden. Cuando yo encuentro material que me sirve, siempre aquí dice tarjetas de nota o de ayuda. Anoten en un cuaderno, anoten en el computador, donde quieran. ¿Qué encontraron? Le ponen a ustedes la bibliografía, le ponen la referencia bibliográfica. ¿Dónde lo encontraron? ¿Por qué? Porque a la hora de querer hacer su bibliografía del tema que ustedes, ¿no es cierto?, están haciendo el informe. Si no tienen estos datos, olvídense. Y después, para encontrar de nuevo lo que ustedes necesitan, van a estar eternas. A mí me ha tocado varias veces que llegan alumnos con, ¿de dónde habrá sacado? Y me traen una hojita, entonces tú comprenderás que con una hojita es un poquito difícil. Súper importante esto. Háganlo como quieran. Aquí hablan de tarjetas, pero pueden hablar de lo que ustedes, pueden hacerlo donde quieran. Y por último, utilizar un gestor bibliográfico. Les cuento que la Biblioteca Central también está haciendo un, en este momento me parece que dentro de la próxima semana va a hacer una pequeña charla sobre gestores bibliográficos. Aquí están los gestores, tenemos un EndNote, tenemos Mendeley, que son los más conocidos. Y eso los va a ayudar más adelante, ¿no es cierto?, a confeccionar las bibliografías. Les aconsejo que vean en las noticias de la facultad cuando sea. Después, ¿cómo se presentan los resultados? Lo primero, ¿no es cierto?, una vez que yo hice toda mi investigación y la escribí, releanla. ¿Por qué? Con la falta de ortografía. Porque de repente se pueden haber saltado más líneas de lo correcto. O sea, ustedes vean el formato. Y que la ortografía esté correcta. Porque es bien feo leer trabajos con falta de, con faltas de tildes o con S en vez de C o de Mases. Consejo sano. La revisión ortográfica. Y por otro lado, verificar que todo el material que ustedes consultaron esté citado. Y referenciado según la norma que ustedes escojan. Yo aquí les propongo el APA. Ustedes pueden elegir la que quieran. De acuerdo al profesor. Bueno, ahí, cada profe tiene como su, su, llamemos así, su, su referencia o su tipo de norma para referenciar preferida. Da lo mismo. ¿Ok? Para hacer una buena búsqueda, esta es otra cosa importante. Eh, los operadores booleanos, que son aquellos operadores de búsqueda, que lo que hacen es, eh, anexar, o perdón, servir de nexo entre los términos que implican la relación entre conceptos. Me explico. Por ejemplo, los básicos son el AN, el OR y el NOT. ¿Qué pasa con el AN? Nos restrige la búsqueda. Yo quiero buscar, no es cierto, papas, pero papas y fritas. O sea, papas fritas. O, yo quiero buscar papas, pero que no sean papas chilotas. Entonces, papas, no chilotas. Y puedo ampliarla. Yo quiero buscar papas o patatas. Recuerden que eso también. Y ahí yo tengo la aplicación de qué? De todos los operadores para poder hacer mi búsqueda, para ampliar un poco o para restringir dependiendo de lo que yo necesite. Posicionales. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando buscan en Google, simplemente, no es cierto, ustedes buscan, por ejemplo, eh, no sé, eh, ingeniería hidráulica, por ejemplo. Y encuentran la palabra ingeniería y como diez líneas más abajo, diez páginas más allá, eh, hidráulica. Esos son los posicionales. La idea, no es cierto, es que ustedes encuentren las palabras que van a reflejar su búsqueda lo más cerca posible. Entonces, que me los acerque. O que me los hagan una frase. Y eso yo lo pongo entre comillas. O sea, ¿qué quiero buscar yo? Ingeniería hidráulica, pero siempre que aparezca junto. Y eso lo hago con los, las cremillas. Y lo otro importante, que también es bien utilizado, es el de exactitud, el substring, que es el asterisco, que me van a reemplazar caracteres al final de la palabra. Pongamos el caso que yo quiero buscar hidráulica, hidrología, hidrodinámica, por ejemplo. ¿Cómo uno eso? Con la raíz. La raíz es hidro, ¿cierto? Y ahí pongo el asterisco. Y me va a aparecer, ¿no es cierto?, en mi búsqueda, todo lo que tenga como raíz hidro. Ahora, lógicamente, eso me trae mucha basura también. Esas son las formas en que yo puedo ir trucando y haciendo o más amplia o más restringida mi búsqueda. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Parece que no. Sigamos entonces. Aquí les voy a empezar a mostrar los típicos recursos que tenemos disponibles. Lo primero, partamos por casas, el web de la biblioteca, en la cual ustedes van a encontrar bastante información de interés. Y en el otro lado es lo que le llamamos biblioteca digital y que es muy conocido como el catálogo, que antiguamente se llamaba Catálogo Bello. Hoy es biblioteca digital. Vamos a ver la página de la biblioteca, ¿no es cierto? Tenemos las revistas que se suscriben, los calendarios académicos y toda la información que les interese. Y además los links, ¿no es cierto?, a lo que es la misma biblioteca digital, a las bases de datos, a los e-books y a otros recursos que tenemos disponibles. La dirección está arriba y ustedes pueden ingresar sin ninguna restricción. Después tenemos la biblioteca digital, que tal como les decía yo, es el catálogo, ¿no es cierto? Que hoy, ¿no es cierto?, dado la tecnología, nos permite, ¿no es cierto?, acceder a todo el material bibliográfico que la universidad tiene, ya sea en formato físico o en formato digital. Por lo tanto, es bastante amplio. Me busca, ¿no es cierto?, en todas las bases de datos también que tenemos disponibles. Esto, lógicamente, me acarrea mucha, mucha basura, porque hay muchas cosas que a nosotros no nos van a interesar. Por eso es importante que ustedes traten de utilizar siempre los operadores booleanos, el AN, el NOR y el NOT. Esos, por lo menos, les van a restringir un poco la información. Para ingresar a la biblioteca digital necesitan su cuarta pasaporte, y con ello ustedes podrían, ¿no es cierto?, renovar material, reservar material bibliográfico, usar gestores de citas también. Entramos en una sola ubicación, que se llama la superbúsqueda, se los voy a mostrar al tiro, y va desplegando los resultados que tenemos. El listado lo podemos ordenar por diferentes aspectos, puede ser por autores, por títulos, por fechas. También los puedo guardar dentro de mi espacio físico, dentro de mi cuenta, dentro de lo que es la biblioteca digital. ¿Qué tenemos disponible dentro de la biblioteca digital? Todos. Libros impresos, electrónicos, bases de datos, revistas, todo lo que se les ocurra. Incluso hay fotografías, audiovisuales, como ven, todos. Esta es la cara de la biblioteca digital. Yo creo que muchos ya están familiarizados. Lo primero, ¿no es cierto?, y es lo más importante, iniciar sesión, donde dice iniciar sesión, aquí arriba, con la cuenta pasaporte. Una vez que inicie sesión, tienen acceso a todo el material, digamos, y los recursos que la universidad tiene. Vamos a hacer una búsqueda súper simple por transporte de sedimentos. Si se dan cuenta, la gran gracia que tiene esto es que si yo pongo transporte de, ya me aparece, ¿no es cierto?, en un colgante acá, varias otras cosas que, ¿cómo se llama?, que incluyen la palabra transporte. Yo lo que quiero es transporte de sedimentos. Si se dan cuenta, aquí arriba, ¿no es cierto?, yo me lo guié. Entonces, con eso ya ustedes están pudiendo ver información. Entonces, vamos a buscar por transporte de sedimentos. Me va a tirar una serie de material, ¿no es cierto?, que corresponde a lo que yo busqué. En este caso, por ejemplo, voy a mirar este, que es un documento que tiene acceso al texto completo. Si yo lo veo, aprieto el texto completo, me va a salir el link al documento directo, y acá donde dice acceso al texto completo, puedo bajar mi PDF. Si no me sirvió, porque ya que trae un resumen, me puedo devolver y listo. Por otro lado, también me van a aparecer todo el material que físicamente está en la biblioteca. En este caso, este librito de acá, de Jansson, está en la Biblioteca de Ingeniería Civil, ¿no es cierto?, y acá tiene la ubicación. Entonces, yo necesito saber cómo llegar a él. El pulso sobre el título, ¿no es cierto?, me va a indicar que está en la Biblioteca de Ingeniería Civil, la ubicación física va a poder pedirlo, y me va a dar el registro bibliográfico completo. Fíjense que aquí arribita hay un montón, un montón de cositas que me van a servir. Por ejemplo, esto es para pasar este documento a Edno, esto es para ver qué tipo de cita. Aquí yo lo puedo guardar como un enlace para mandárselo a alguien más, lo puedo imprimir, puedo enviarlo por correo electrónico. Como ven, tengo hartas opciones para poder hacer esto. Por otro lado, ¿no es cierto?, acá yo tengo la búsqueda por títulos de revistas. Yo en este caso, ¿qué hice? Busqué las revistas electrónicas por hidráulica. No sabía, en primera instancia, que habíamos reunido a todos los alumnos, les pido perdón a los que son de otra especialidad, pero, digamos, la idea más que nada es saber cómo se usa, independiente. Entonces, acá me va a aparecer, ¿no es cierto?, un listado completo de las revistas que tengo incluida dentro de mi base, en que me va a dar el título de la revista, y me va a decir dónde está disponible, tanto física como si tengo acceso al texto completo. En este caso, por ejemplo, tengo el Journal of Trade, Drawing Engineering, y ahí me está indicando, ¿no es cierto?, los datos de la revista, me dice dónde está disponible, por un lado físicamente, aquí, la disponibilidad, y además me dice que está en dos fases de datos completas. Si yo tuviese el dato completo, ¿no es cierto?, de todos los, ¿cómo se llama?, los datos de una referencia específica que necesito, yo puedo llenar acá, donde dice, búsqueda por cita, y acá, ¿no es cierto?, puedo llenar el título, el artículo, el año, volumen, o dónde apareció. Y con eso también me va a hacer una búsqueda directa, donde, en qué parte puedo encontrar la información, si está en forma física o está en forma electrónica. Otra cosa importante dentro de lo que tiene la biblioteca digital, es esto que dice aquí, explorar. Pongamos el caso nuevamente de hidrología, y me va a indicar, ¿no es cierto?, todas las palabras claves que yo tengo incluidas en mi base de datos, que es de la biblioteca digital, ¿no es cierto?, que están con la palabra hidrología, y en realidad yo puedo buscar aquí, y puedo decir, claro, o sea, lo que yo creo justamente son aspectos ambientales, por decirles algo. Y ahí ustedes van a ver que hay un solo registro, y ese registro yo puedo ir a verlo, y con eso ver si también resuelve mi consulta. Dentro de la biblioteca digital, otra de las cosas bien importantes que tengo es la búsqueda avanzada. Dentro de la búsqueda avanzada, ¿no es cierto?, yo puedo hacer búsquedas por campos, puedo decir que en un campo X, que puede ser autor, título o materia, me busque algo exacto. Puedo utilizar los booleanos, puedo, ¿no es cierto?, por otro lado, ver si yo quiero ver por artículos de revista, por imágenes audiovisuales, partituras, puedo ver las cosas en un idioma X, por ejemplo, yo ya no le pego mucho al francés ni al alemán, por lo tanto, yo solamente me gustan las cosas en español y en inglés, por decirlo, un año específico. Por lo tanto, esto me va a restringir dentro de todo lo que yo encontré, me va a ir restringiendo la búsqueda que yo necesito. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Acá me está mostrando, ¿no es cierto?, cómo yo puedo acceder, ¿no es cierto?, a una búsqueda avanzada que puse transporte de sedimentos y erosión, que sean artículos que estén en inglés y que sean del año pasado. Entonces aquí me va a mostrar, ¿no es cierto?, que este artículo está en texto completo. Si yo lo quisiera ir a ver, ¿no es cierto?, acá tengo todos los datos del artículo, nuevamente, que está en la revista, dice acá, Journal of American Water Research Association, y ahí me dan los datos. Acá lo tengo hacia abajo, tengo incluso una pequeña descripción del material, y me dice que están, ¿no es cierto?, en dos bases de datos. Yo puedo elegir cualquiera, porque aquí la gracia que tiene es que me dice los años que está disponible. Si se dan ustedes cuenta. Entonces aquí es fácil, porque yo quiero 2016, cualquiera de los dos, porque dice que está disponible desde el 2007, y aquí está disponible desde 1967, parece que dijeron. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, si yo al hacer una búsqueda avanzada, me sale este libro, este libro me dice lo mismo, que está disponible en una biblioteca y que está con acceso al texto completo. Ahora, si yo quisiera, les decía yo delante, ¿no es cierto?, que se fijaran en estos monitos que salen acá. Por ejemplo, esta, y esto es una ayuda súper grande, yo puedo poner, por ejemplo, que me dé la cita, que está mal dicho, es la referencia, por eso les digo que tengan cuidado con eso, porque no es lo mismo, la referencia, pero en formato APA. También yo puedo tener otro formato, y aquí me aparece el formato APA, la referencia de ese libro. Otra ayuda que también tiene disponible. Ahora entramos en materia un poco más específica, que son las bases de datos que la universidad tiene disponible, por las cuales, ¿no es cierto?, se suscribe, se paga. Yo les recomiendo, por favor, que las usen, porque la inversión que se hace no es menor, y hemos tenido bastante problemas este año ya, por que de repente baja mucho la consulta debido a todos estos sitios piratas que existen y que todos los conocemos, yo les pediría que por favor siempre partan por acá, porque nos ayudan. Porque finalmente, si nosotros no accedemos a bases de datos, tenemos muchos problemas en cuanto a todo lo que es la educación de ustedes, sobre todo a lo que son, ¿no es cierto?, lo que hace la Jackie, ¿no es cierto?, que tuvo que hacer tanto esto del, ¿cómo se llama el, de que ustedes tuvieron que, ay, el magíster, ¿cómo se llama lo? ¿La acreditación? Acreditación, justamente, gracias, Katy. De nada. Entonces, es súper importante que tengan claro que si no usamos los recursos, estamos, esa es la verdad, si, por favor, les voy a mostrar algunas bases de datos que están, que tenemos disponibles, voy a mostrarles unas que son en texto completo, una referencial, otra de libros, para que ustedes tengan claras. Yo elegí, yo siempre digo que estas son como las más típicas de nuestras, que son Sciendirex, EBSCO, PRO, es EIU, el Geoscience World, el, el, la base de Wiley, de ACE, ICTM, que es de norma, y referenciales, que son las principales, son el ICI y el SCOPUS, y, de e-books, que son Springer y el CET. Vamos a ver, en primera instancia, lo que es Sciendirex, que es una, base de datos multidisciplinaria, y diría que es la más importante que tiene la facultad, la universidad, perdón, tiene acceso a revistas y a textos, a libros, lo que se accede también es a referencias bibliográficas de todas las publicaciones, porque, lógicamente, las bases de datos tienen una cobertura de algunos años, no al 100%, pero recuerden siempre que hay formas en que uno puede acceder a otros materiales, y esa es mi pega, así que cuando ustedes necesiten cosas que no encuentran directamente en la fase de datos, se comunican conmigo y los tratamos de ver. Están disponibles en mi plataforma acceso web permanente y de acceso simultáneo a varios usuarios. Esta es la cara del señor, de Science Direct. Yo pongo acá, no es cierto, el término de búsqueda, que puede ser una palabra clave, un autor, yo quiero buscar un libro o una revista específica por volumen, y acá existe una cosa que es bien importante y que todas las bases de datos las traen, que son las formas de usar los operadores y los tips para las búsquedas. Que es esta paginita, y aquí si ustedes se ponen a mirar un poquito, aquí siempre van a encontrar cómo puedo buscar, cuáles son los operadores booleanos que utilizan las bases de datos, porque no todos utilizan los mismos. Cuando puedan, decen siempre cinco minutitos para echar una mirada a esto. Yo hice una búsqueda muy sencilla, ¿no es cierto? Por, ¿no es cierto? Lo mismo que hemos estado buscando, para que vean que todo lo podemos hacer, lógicamente que en esta fase de datos hay que buscar en inglés por transporte de sedimentos, ¿no es cierto? Y me da una serie de materiales, ¿no es cierto? y me sugiere además una revista que es como base, digamos, dentro de la materia que yo estoy buscando. Al lado de acá, si ustedes se dan cuenta, yo puedo también ir, ¿cómo se llama? no ampliando, sino que restringiendo mi búsqueda por años, puedo, por tipo de materiales, puedo que sean solamente revistas que son suscritas, o qué sé yo. En este caso, ¿no es cierto? Tenemos acá un artículo de una revista, acá tengo el título del artículo, acá tengo el título de la revista, ¿no es cierto? Los autores, estos son los datos de la revista, tengo un acceso a texto completo, acá. Ahora, si ustedes están dando cuenta, este es del 13 de abril, por lo más probable es que no sea un documento que está impreso 100% en la revista, sino que sea un preprint, efectivamente. Es un preprint, ¿no es cierto? que quiere decir, ¿no es cierto?, que ese documento aún no está en la revista, pero que está próximo a publicarse, por lo tanto, ustedes tienen la información del documento mucho antes. Este documento tiene 31 páginas y ustedes ya lo pueden, ¿no es cierto?, consultar y citar y referenciar, sin problema. Después tenemos la otra base de datos que a mí me parece interesante, que es de la American Society Testing Materials, que es la STM, que es de normativas, incluye desde áreas, desde el acero hasta la sustentabilidad, ¿no es cierto?, y da acceso a normas en texto completo. ¿Cómo funciona? Igual que todas, ¿no es cierto?, acá tenemos un término de búsqueda, el mismo término de búsqueda que hemos utilizado, ¿no es cierto?, aprieto aquí la lupita, me va a dar una lista de normas en este caso específicos que responden a lo que yo necesité y si me voy aquí donde dice Download PDF, obtengo el texto completo, ahí lo tengo. Yo, lógicamente, lo puedo guardar o lo puedo imprimir lo que me parezca mejor o le puedo echar una mirada en línea y ver si realmente me sirve o no. Otra base de datos importante es Springer Link, que es una base de libros principalmente de libros electrónicos, también tiene revistas, en todas las disciplinas y incluye una colección que es muy, muy, muy conocida que son las Lecture Notes in Computer Science y es un poco de varias áreas, no solamente del área de computación, sino que, bueno, lógicamente va topando. Esta es la cara de la revista, perdón, de la base de datos, entonces, Springer Link, yo busqué por un término super amplio porque la idea es mostrar nada más, Hidrología, ¿no es cierto? Me puedo dar cuenta de que aquí tengo varios, varios documentos que van a ir y acá me doy cuenta, por ejemplo, que este es el que quiero, Chaos Hidrology. Si yo quiero eso, me voy, ¿no es cierto? Recupero la página donde está, con esto recupero el libro completo o este lo voy, ¿no es cierto? viendo por capítulo. Después les voy a mostrar esta que es Scopus, es una base de datos referencial, ¿a qué se refiere ella? Que no tiene documentos en texto completo, solamente referencias y que incluye áreas desde las ciencias, tecnología, medicina, sociales, arte, humanidad, es muy importante también dentro del área de la ingeniería. ¿Cómo busco? Acá lo mismo, busco por un término, término, perdón, que me fui para atrás, busco por un término, transporte de sedimentos y yo lo puedo buscar en diferentes campos dentro, yo lo quise como una keyword, como una palabra clave. Acá en búsqueda me voy y me va a salir una serie, serie de documentos, ¿no es cierto? que van a responder a esto y si se dan cuenta acá yo tengo ver en el editor. la gracia de Scopus es que me linkea al editor directo quien puede tenerlo o no puede tenerlo en texto completo o la universidad puede tener o no acceso a ese texto completo. Les vuelvo a insistir, eso no significa que no se pueda encontrar el material, eso significa que directamente desde acá no podemos acceder a ellos, ¿me entienden? por ejemplo cualquiera de ellos el 2 por ejemplo si yo voy ahí donde dice View at Publisher lo voy a encontrar y mira justo estaba en la base de datos ahí en direct y tengo la posibilidad aquí de bajarlo. Entonces texto completo pulso sobre Download PDF y ahí tengo mi documento. Lo puedo bajar, imprimir o lo que yo quiera. y eso es todo lo que yo les puedo contar por ahora. Están subiendo por ser la semana de civil están subiendo muchas cosas en este minuto al canal YouTube de la escuela perdón del departamento y allí hay también mucha información sobre una pequeña charla que hicimos el año pasado sobre otros recursos que también tiene la universidad para ustedes. Yo elegí en este caso los que a mí me parecieron que son los más importantes para ustedes ya como alumnos de posgrado que no es lo mismo que el alumno básico. Por el momento eso sería todo si alguien tiene una pregunta por favor me la da yo me comprometo por la lista que mandó Jackie de mandar el documento sobre las citas y las referencias y mis datos de contacto para cualquier cosa que necesiten. Quedo abierta a lo que ustedes me puedan decir ahora. Sí, muchas gracias Mirela. Max, antes de retirarse está apuntando por el PowerPoint no sé si tú también podías agregar eso eso también junto con el documento del formato APA que no me enseñaste. Perfecto, lo voy a mandar también. No hay problema pongo todo junto ideal pero como le digo vean eso y cualquier duda que tengan por favor por favor consultenme porque esta cuestión así como que les tiré todo un edificio completo de cosas tienen la cabeza vuelta loca entonces lo ideal es que de a poquito hola dígame. Yo tengo una pregunta hola Mirela hola a todos llegué tarde y más encima tenía mala la señal pero algo entendí mi pregunta es sobre usted mencionó la librería la librería del ACE de la SCE ¿cómo podemos acceder? porque mire yo estoy tratando de salir ya de este tema de la investigación y siempre me topo con artículos que quiero leer de esa librería y no sé cómo entrar ahí de hecho tampoco entendían cómo el tema de las credenciales para entrar al Science o cosas así Ya para entrar a la más fácil primero para entrar a cualquiera de los recursos tú tienes que tener tu cuenta pasaporte te lo va a pedir inmediatamente cuando ingreses te va a pedir tu nombre de usuario y tu y tu password para ingresar eso te lo pide en forma automática cuando tú ingresas al sistema ahora si tienes alguna duda y no has podido lo podemos ver digamos juntos segunda cosa me preguntaste por por ACE te cuento que la base ACE la pagaba el departamento de ingeniería civil exclusivamente y como toda base de datos que lo dije hace un ratito digital abierto por lo tanto nosotros suscribimos una cantidad X de revistas dentro del ACE y algunas cosas sí tenemos y otras no pero te vuelvo a insistir cualquier cosa que tengas y que necesiten dámela y lo vamos viendo porque si estaba dentro de la base yo te tiro la oreja y te muestro como se hace y si no lo tratamos de ubicar es todo ubicable todo es ubicable nada es imposible no sé si contesté más o menos lo que necesitabas sí o sea teniendo tu correo me voy a sentir mejor no hay ningún problema yo te lo voy a enviar terminando ahora les envío todo lo que les prometí sí mire lo que justo cuando estaba explicando lo del ACE se pegó el audio y el video entonces al final no sé si está disponible o no el ACE está disponible pero hay cosas que están disponibles y hay cosas que no porque en cuanto a revistas por ejemplo solamente van a estar disponibles aquellas que nosotros como departamento suscribimos ah ok ya igual hay otras bases de datos en las cuales podemos encontrar revistas que no están disponibles por eso te digo que no todo es tan maravilloso y tan la panacea hay que tener un poco de manejo de repente para ciertas cosas pero bueno esa es la idea porque ustedes también aprendan un poco y el resto me den la pegadita ahí estamos ok gracias espero no haber sido muy latosa pero el tema es complejo así que no sé si tienen alguna otra duda no es no sé Diego Paulina Néstor a que llegaste tarde igual te doy la bienvenida y si nos puedes contar de qué programa eres sí llegué tarde estoy en el magíster de estructuras estoy haciendo la tesis y debería terminar por ahí por junio pero 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 saliendo entonces sí de hecho después de toda mi vida me pregunté cómo acceder a estas cosas y ahora que voy saliendo pero bueno la carrera es así siempre se investiga entonces siempre bueno saber súper gracias Néstor ahí estoy segura que Mírela te va a apoyar en lo que necesites que lo que necesite usted me escribe ya muchas gracias cuando me tengas aburrido no te contesto más así que no importa ok broma y cualquier cosa por favor no lo tiren al al saco roto es verdad yo siempre contesto no siempre de repente no puedo al tiro por una cuestión de de pega y de y de repente que el resto de la gente tampoco está trabajando al 100 entonces es complejo pero tratamos de hacer lo que se pueda ok muchas gracias nada más parece sí no sé si hay más dudas y no sé volver a o sea que en el fondo le vamos a enviar toda la información a los que participaron en el taller y también a los que no pudieron para que también queden tus datos de de contacto o cualquier otra información que tú nos puedas compartir así que muchas gracias en nombre de nuestro de nuestro departamento gracias a ustedes porque es la forma en que uno al final tiene el contacto o si no es puro puro mail y así les conoce un poco las caritas también a los a los alumnos que han tenido este periodo tan tan penca finalmente pero bueno eso está sí gracias Mirela y gracias también a a Jacqueline como asistente de nuestro progrado ok pues cualquier cosa estamos les mando inmediatamente lo prometido cuídense mucho quédense en sus casas lo más que puedan sí que estén muy bien todos y todas que estén muy bien y nuevamente gracias a Mirela gracias muy bien que les vaya muy bien paulina diego néstor ya que Mirela chao gracias